Actualmente, en el Código de Convivencia de la Ciudad de Buenos Aires, ejercer el trabajo sexual en la vía pública de manera ostensible es una actividad ilícita cuya penalidad, digamos, es una contravención, cuya penalidad es una multa o son días de trabajo comunitario, pero la verdad que para nosotras, tal cual está explicitado nuestra actividad dentro del Código, lo otorga poder a la Fuerza de Seguridad para que puedan tener en sus manos y en su poder la persecución policial hacia nuestras compañeras. Nos genera preocupación también cómo las compañeras teniendo hoy por hoy una ley de identidad de género, donde se tiene que respetar la identidad autopercibida, ni siquiera las Fuerzas de Seguridad respetan la ley que ya está aprobada hace más de cinco años y la tratan en masculino, con discursos súper transfóbicos, y cuando las requisan, no las requisan personal femenino, sino que las requisan hombres, entonces también nos genera como esa preocupación que ni siquiera respeten la ley de identidad de género y que la violencia, siendo del colectivo travesti trans y sumándoles y sos migrante, es mucho peor. Más allá de lo que suceda, hay algo que no va a cambiar más, que es como la acumulación del contenido político que tienen hoy por hoy el movimiento de mujeres lesbianas, bisexuales, travestis y trans, y que las mujeres ya no vamos a ser iguales que antes. Sabemos que la calle es como la herramienta de lucha. Hoy me parece que el actor político en el escenario político actual es justamente el feminismo que vino, no solamente a cambiar ciertas estructuras machistas y patriarcales, sino que también vino a poner en discusión y en debate en un montón de espacios, no solo a través de las legislaciones, sino también un cambio cultural para vivir en una sociedad un poco más igualitaria. Dentro del feminismo creo que es el debate que divide a un montón de sectores. Me parece que, de hecho, los mismos argumentos que muchos espacios abolicionistas se tienen con respecto a la prostitución, terminan siendo los mismos argumentos que tienen los pro, los llamados pro vida en la discusión del aborto, que hablan de la dignidad del cuerpo de la mujer, son exactamente lo mismo. Hoy la discusión que nosotras planteamos es qué tipo de trabajo sexual queremos en Argentina, sabiendo de que es algo que existe y que no se puede negar más. Y queremos que siga siendo clandestino, con poder a la policía, con muchísimas personas que van detenidas por el solo hecho de haber decidido o elegido ejercer el trabajo sexual, o un trabajo sexual legalizado, con derechos para las trabajadoras y para los trabajadores sexuales. La discusión que AMAR viene planteando es esa.